El presidente de la Asociación de Comerciantes, Melanio Gómez Ortiz, denunció al gerente de rentas, Francisco Casamayor Villanueva, por cobros de altos intereses en el impuesto predial de sus puestos de trabajo. El señor nos recibe y nos da un maltrato cuando nosotros le preguntamos sobre los recibos que nos están emitiendo sobre los impuestos prediales de árbitros municipales, en lo cual nos contesta que él no puede estar toda la mañana con nosotros defendiéndonos. Nosotros nos acercamos para ver estos documentos porque todos estos pagos prácticamente que estamos haciendo se van por interés y no descuentan nuestra deuda. ¿Qué pasa? No descuentan la deuda, entonces la deuda que tenemos se sigue elevando y todo este dinero es puro interés. Eso es lo que nosotros fuimos a preguntarle el día de ayer y en lo cual nos contestó de esa manera. Y yo creo que no es estable que a un cliente o a cualquier cliente común y corriente le contesten de esa manera, porque si uno va a pedirle explicaciones, cuál es la forma y por qué se van estos pagos a puro interés. Recalcó también que estuvieron pagando poco a poco al adeudo que tenían pendiente con la administración tributaria, pero que hasta la fecha esa cifra no disminuye, sino aumenta, siendo un costo de más de 38 mil soles. Es el motivo que nosotros recorrimos a estas personas para que nos expliquen cuál es el problema de estos intereses, porque si sabemos bien que mensualmente hay intereses, pero no demasiado en este sentido, no demasiado. Aparte de eso yo quisiera que vean algo más acá, que dice acá, acá en estos recibos que nos dan nosotros, es un monto que nos dan una cantidad de 30 mil. ¿Qué dice? Deuda sin intereses, no? Estos sin intereses son de 38 mil 814, según ellos son intereses. Este es nuestra deuda total de este año, pero ellos nos dan dando con esto, y acá ya está incluido mensualmente, le incluyen los intereses. ¿Usted no puede pagar ese? Por último, hace un llamado al alcalde Julio Cortés a que dialogue con el gerente Casamayor, ya que cada visita de los comerciantes responde de una mala manera. Quisiera decirle al alcalde que vea, que trate la forma de ser con el señor Casamayor, porque siempre que vamos nos responde mal, y nunca podemos salir satisfechos sobre esas pequeñas deudas. Hemos recorrido no solo a ellos, hemos recorrido también a la parte coactiva, en ese sentido, ya hemos presentado una carta reclamando sobre estos intereses, y no es la primera vez. Ya tenemos este reclamo hace más de medio año, en lo cual no tenemos una respuesta, una respuesta no tenemos para ver qué motivos sobre estos intereses que nos colocan todos los meses. Entonces, estamos conscientes que debe ser un interés, pero no demasiado elevado ahora que le están poniendo a ellos. Ese es el problema de nuestro reclamo, en este sentido, de los impuestos previales que tenemos sobre el mercado ferrocarril. ¡Gracias!